Cuando cumple por sus hijos, no cumple, a pesar que yo tengo bastantes hijos, en el monte, en el baño y todo eso, por fuera, yo cumplo las cosas, pero ustedes no cumplen ni por nadie, así sea por sus hijos, ustedes no cumplen por nada, y todavía esperando a la prima, como le dieron vacaciones a la prima, no ha venido todavía.